Mi nombre es Sadia, como la diría en Chuchy Pescu. ¿Puedo salir? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es esta fruta? I-P I-P ¿Qué es lo que es? I-P ¿Qué es? Gale ¿Qué es esta fruta? Gale ¿Qué es esta fruta? ¿Danece? ¿Qué es esta fruta? ¿Por qué es esta fruta? Nine william Quénelas fititt dude ¿Danece que es este fruta? Pepe, vepepeen ¿Find of the six number? Six number What is this six number? There it is Is that sweeping? How Blair said ¿Feina de las naves? Nine number There it is Can certainly Nine number Select families 8, 9, 18 Es una 9 Es la 9 Cincofite No, tres números y este solo Cuino o la 15 Fue la agua La agua Este es el número 245 124 Es aquí Esto es el 145 ¿Suscríbete? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿En qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.